Hola mis amigos, mi nombre es Mario y vivo en Estados Unidos, pero soy 100% orgullosamente mexicano. ¡Viva México! La razón que hice este video es para hablar de un tema muy importante, es de su dinero y mi dinero. Básicamente lo que quiero explicar es que los bancos centrales de todo el mundo, no nomás de Estados Unidos, pero estamos hablando de México, de toda Latinoamérica, están imprimiendo dinero, millones y millones de dólares en dinero o en pesos o lo que sea, para apoyar la economía, estimular la economía, pero van a tener muchas consecuencias que le va a devaluar su dinero. Quiero enseñarles un clip de 20 segundos de un reportaje de BBC Mundo para todos mis amigos latinoamericanos y habla España aquí en Estados Unidos. Y este, espérenme un segundo, así les enseño este video para que me entiendan y luego les voy a dar soluciones en qué pueden hacer para proteger su dinero. Básicamente el reportaje se llama ¿Por qué está cayendo el dólar y cómo puede afectar a América Latina de BBC Mundo? Como les dije hace 20 segundos nomás para que me entiendan. Nunca antes en la historia se habían impreso tantos dólares y esta especie de avalancha de billetes de la moneda más poderosa del mundo está teniendo efectos en su precio y en la economía. El dólar está cayendo y al parecer este es solo el principio. Si quieres saber más de la causa de esta depreciación y los efectos que está teniendo en varias economías de América Latina, quédate a ver este video. Lo que voy a hacer amigos, voy a poner un link de este clip aquí en mi YouTube description, en las descripciones de mi YouTube para que vean este reportaje. Es muy, muy importante señores porque esto va a afectar a todo el mundo y la razón es la pandemia. La mera verdad es la pandemia. La pandemia ha causado que todos los bancos centrales, todos los gobiernos de todo el mundo imprimen más dinero para estimular la economía porque es un desastre lo que está pasando. Pero como les dije va a tener consecuencias y va a afectar su dinero. Básicamente lo que va a pasar es el dinero que usted tiene en su cuenta de banco y el dinero que tiene ahí va ahí escondido en el colchón ahí para un día, un día negro, este su dinero se va a devaluar. Y básicamente en este video quiero enseñarles cuáles son las opciones para que proteja el valor de su dinero. Qué opciones tiene para que no se devalúe su dinero, no pierda ese trabajo que años y años que usted tomó para ahorrar ese dinero para que no se pierda ese trabajo. Así comparto mi página de vuelta y les voy a explicar exactamente cuáles son las soluciones. Dame un segundo para hacer eso. Ok, hay que comenzar. Básicamente señores, hay muchas maneras, hay muchas maneras de cómo proteger su dinero. Una de las maneras es invertir su dinero en propiedades, en terrenos, invertir su dinero en la bolsa de valores, en la stock market, como le dicen aquí en Estados Unidos. Otra es poner su dinero en stocks, otra es poner su dinero en oro y la cuarta, la cuarta oportunidad que tiene es poner su dinero en criptomonedas. Y voy a básicamente hablar mucho de criptomonedas y por qué es importante. Y básicamente la mera razón, la mera verdad señores es porque mucha de la gente, la mayoría de la gente no tiene suficiente dinero para comprar terrenos, no tiene suficiente dinero para meter su dinero en la bolsa de valores, en la stock market o poner su dinero en oro. La opción para la mayoría de la gente es criptomonedas, monedas como Bitcoin, como la que ve aquí. Y esto es algo muy importante que está cambiando muchas cosas en todo el mundo, no nomás aquí en Estados Unidos. Bitcoin es la moneda que se está usando ahorita mismo en Venezuela, porque Venezuela está pasando por un problema de inflación, hyperinflation, como le dicen aquí en Estados Unidos, donde básicamente su dinero de Venezuela está moviéndose, está devaluándose tanto, 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 que mucha de la gente está usando Bitcoin ahorita mismo para ayudar con ese problema. So, no nomás es Venezuela, pero compañías grandes de Estados Unidos ya empezaron a invertir dinero en Bitcoin, en criptomonedas. Una de ellas, muy famosa, es Tesla. Esta es la compañía que hace carros electrónicos. Yo estoy casi 100% seguro que si han escuchado de Elon Musk, de Tesla, la compañía que hace carros electrónicos. Y ellos invirtieron, aquí dice, Tesla invierte 1.5 millones de dólares en Bitcoin y va a comenzar a aceptarlo, a aceptar Bitcoin como método de pago para comprar sus carros. No nomás Tesla, también ya está MasterCard. MasterCard es uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos. Ahora invierte en Bitcoin. También le van a invertir en Bitcoin, también MasterCard. Son compañías y es una revolución que está pasando. Y este, como les dije, señores, la mayoría de la gente no puede invertir su dinero en terreno o en oro, porque es demasiado caro. Pero Bitcoin y criptomonedas es absolutamente una solución que es posible. So, básicamente quiero hablar de Bitcoin y lo que es. So, básicamente Bitcoin. Y quiero básicamente hablar de Bitcoin y lo que es. En términos de Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda. Este, así enseño mi, 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 esta, para explicar mejor así. So, Bitcoin. Bitcoin es una moneda hecha por ingenieros. Que básicamente es una red de computadoras de todo, todo el mundo. Y los, estos ingenieros que crearon esta moneda. El programa básicamente que va a crear nomás 21 millones de Bitcoin en todo el mundo. Y es todo. Y es todo. La razón que Bitcoin es muy importante es porque Bitcoin no tiene banco central. No es, este, manipulado por gobiernos. Nada de gobiernos, nada de bancos centrales puede manipularlo. Es básicamente pura matemática, pura ciencia, pura ingeniería. Y es manejado por computadoras en todo el mundo. Y como les dije, nomás 21 millones de Bitcoin van a ser creados. Que quiere decir que no pueden manipularlo. Los gobiernos no pueden manipularlo. El peñaniete no puede manipularlo. El trompeta o el buyer no puede manipularlo. Básicamente la matemática, la ciencia, creó este, básicamente este sistema. En que nomás van a haber 21 millones de Bitcoin. Y es todo. Y es todo. Y el que agarró, agarró. El que no agarró, no agarró. Y es todo. Yo quiero explicarles de por qué es importante. Porque si nomás crean 21 millones de Bitcoin. Bitcoin quiere decir que no pueden manipularlo o imprimir más Bitcoin. Que puede evaluar el Bitcoin, cosas así. Entonces si compran la moneda de Bitcoin comprado con el dólar, el peso. El Bitcoin está subiendo. Mientras que el valor del peso y el dólar está bajando. El Bitcoin está subiendo. Nomás para darles un ejemplo. Aquí lo voy a también demostrar mi pantalla de vuelta. So este es el Bitcoin básicamente. El Bitcoin ahorita vale 47, casi 48 mil dólares. Por cada Bitcoin. Y este. Y también hay otras monedas de criptomonedas. Como Ethereum, Litecoin, todo eso. Pero mucha gente se dice que Bitcoin está muy caro. No puedo, no puedo básicamente comprar un Bitcoin. Eso no es exactamente cierto señores. Porque Bitcoin. Básicamente la unidad más pequeña de Bitcoin es un Satoshi. Y les voy a enseñar esta página aquí. Así que básicamente la unidad más pequeña de un Bitcoin es un Satoshi. Y un Satoshi básicamente lo que es. Equivale a 0.0000001 de Bitcoin. So básicamente un Bitcoin es equivalente a 100 millones de Satoshis. So si lo convertimos eso en pesos. Nomás para dar una comparación. Básicamente un Satoshi es equivalente a 0.0092794 pesos mexicanos. A 100 Satoshis básicamente ya casi viene siendo un peso. Que es 0.92 pesos. Mil Satoshis viene siendo 9.279 pesos mexicanos. Y básicamente señores lo que les estoy dando a entender con esto es que todos tenemos la oportunidad de comprar este Bitcoin Satoshis. Que es Bitcoin y Satoshis. Que va Satoshis viene siendo, como les dije, la unidad más pequeña de un Bitcoin. No recomiendo que inviertan todo su dinero en Bitcoin. Lo que yo recomiendo señores es que inviertan poco a poquito lo que puedan ahorrar, juntarse. Por ejemplo, si ganan, hay que decir, 500 pesos a la semana en su salario. Pueden invertir el 10%. Aquí viene siendo como 50 pesos. O hasta 20 pesos. Hasta 10 pesos. Como les dije. Si en este, un Satoshi es menos de un peso. So si es posible. La manera de hacerlo es, si tienen básicamente un teléfono y la internet. Teniendo un teléfono y internet. Van a tener la oportunidad de invertir su dinero en Bitcoin en Satoshis. Que viene siendo la unidad más pequeña de Bitcoin. Now, para explicarles otras cosas. Y muy, muy importantes. Me van a preguntar. Ok, so ¿Cómo puedo invertir mi dinero en Bitcoin en Satoshis? So la manera que pueden hacerlo es Coinbase. Coinbase básicamente es un exchange, un broker. Que en español básicamente es el medio que es como un banco que puedes vender y comprar criptomonedas. Y Bitcoin viene siendo la criptomoneda. Coinbase no es la única, no es la única manera de comprar y vender criptomonedas. Hay otras, pero Coinbase es una de las compañías más confiadas en todo el mundo. Esta compañía es estabilizada en San Francisco, en California, en Estados Unidos. Y esta es la que yo recomiendo, por mi experiencia, que yo recomiendo que invierta su dinero en criptomonedas en Bitcoin. Pero no nomás eso. La razón que me gusta mucho Coinbase es porque también le dan la oportunidad de ganar criptomonedas. Y les da mucha información para que aprendan de criptomonedas. Y es lo que me gusta mucho de Coinbase. Por ejemplo, Coinbase tiene un programa donde tomas cursos de ciertos criptomonedas como NU, que es NU Cipher. Y si tomas este curso, haces unas preguntas, básicamente te dan 3 dólares en NU, en Básicamente 3 dólares valuados en lo que es NU, en criptomoneda. No nomás en NU, también en la Graph, en Zelo, en Compound, en Stellar Lumens. Solo que, como les dije, lo que me gusta mucho de Coinbase es que no nomás pueden comprar y vender criptomonedas, pero también pueden informarse, educarse en criptomonedas. Y es lo más importante. Y una cosa que me gusta mucho de criptomonedas es que, más para explicar, es que tienes la oportunidad, básicamente tienes la oportunidad. Si tienes lo que se llama un hard wallet, que básicamente se parece como casi como un USD drive, puedes sacar el dinero, el Bitcoin o criptomoneda de Coinbase o de otros medios y ponerlo en un hard drive. Físicamente, casi como efectivo. Es como tener dinero efectivo en tu bolsillo. Puedes sacar ese dinero de Coinbase, esa criptomoneda y ponerlo en un hard drive. Eso es lo que me gusta de Bitcoin y criptomonedas. Eso no nomás se queda ya en Coinbase. También lo que puedes hacer es, ese dinero también se puede quedar en su celular, lo puedes transferir a teléfono a teléfono. Hay que decir que si vives en Estados Unidos, hey, quiero mandarle a mi tío unos 100 pesos, unos 100 dólares en Bitcoin. Se los puedes mandar así. Si la, si tu tío tiene allí, también en su celular, este Coinbase o otro wallet, ahí puedes recibir, recibir y también mandar dinero en criptomonedas. So, básicamente el futuro del dinero es crypto, es Bitcoin. Y es muy importante, señores, porque es una manera de mantener el valor de tu dinero. Y algo más que les quiero decir, nomás para terminar con este video. A ver si nos aburrieron, porque a veces puede ser aburrido ese tipo de información, pero como les dije, es para su beneficio. So, aquí también abajo de mi YouTube description, en la descripción de mi YouTube, voy a dejar mi link de Coinbase. So, básicamente si aprietas este link, puedes abrir una cuenta de Coinbase. Si usas este link, básicamente, si abre, abre, básicamente voy a leer exactamente lo que dice aquí. Abra una cuenta hoy y si compras o vendes 100 dólares de criptomonedas o más, recibirá Bitcoin gratuito por un valor de 10 dólares. So, básicamente es todo. No es necesario usar este link. Esto nomás es una oportunidad de ganar dinero si quieren. Si no quieren usarlo, vayan directamente a Coinbase.com, a este link y pueden abrir su cuenta aquí, básicamente con apretar aquí, empezar y pueden abrir su cuenta de Coinbase. Y es todo. So, básicamente es todo, señores. Díganme abajo en los YouTube comentarios. Secretarios, díganme qué piensan del Bitcoin, del criptomonedas y de inflación. Yo quiero saber qué está pasando en sus países. Quiero saber qué está pasando en México. Está subiendo el valor de la comida. Se le está haciendo más caro a los tacos. Se le está haciendo más caro porque a mí los tacos ya me están haciendo bien caros. Se le está subiendo el valor de la leche o los huevos exactamente. O otros países. Díganme exactamente qué es lo que está pasando en sus países en términos de inflación. ¿Están subiendo los precios de las cosas, señores? Díganme, por favor, abajo. Y si hay algo, por favor, apreten el like abajo, el smash that like button abajo allí en mi YouTube comentarios. Y, hey, suscríbanse a mi canal. Pongo videos de inversiones en la Bolsa de Valores, en inglés. Si quieren videos en español de la Bolsa de Valores, por favor, díganme abajo para que haga más videos. Este video es especialmente para mis hermanos mexicanos, hermanos latinoamericanos en Argentina, allá en Bolivia, allá en Chile, lo que sea, Centroamérica. Es para ustedes. Díganme lo que piensan abajo y me van a ver muy pronto.